Ya sabes el precio que debes pagar Venomenon, ¿dónde están? No van a venir Mi mapa Mi sombrero ¿Quieres un pedazo de mí? A ver qué traes Sorpresa, idiota ¿Cómo voy a cortar a alguien que ya está hecho pedazos? Esto no era parte del plan No Mira nada más. Alguien escapó de mi tanque de la perdición, ¿verdad? Ya volveré a acabar contigo. Justo cuando despedace a tu patética tripulación. Puedes bañarme en agua de mar. Yo ignoraré. Pero no te atrevas a amenazar a mis amigos. No te atrevas. ¡Fuerte! ¡Ay, su sombrerito! ¡Nami! ¡Las cargas! ¡Buenita! ¡Buenita! ¿Qué están haciéndome? ¡Cortándote el ego! ¡El One Piece jamás va a ser tuyo! ¡Sólo eres un triste, solitario, mocoso, usando el sombrero de otro! ¡Sé exactamente quién soy! ¡Soy Monkey D. Luffy! ¡Y yo voy a ser el rey de los piratas! ¡Bazucaaaa! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡GOMA GOMA!